¿Quién creía que al morir mi amor puedas llorar por él? Nunca creíste que te fuera a dejar, pero te digo adiós Tu amor no pude ver jamás, pero nadie vive sin amor ¿Cuántas noches yo recé por ti, que fueras para mí? Pero tú no sientes el mismo amor, por eso yo me voy En tu mundo nada fui, es mejor decir adiós ¿Por qué seguir, estar así, si no hay amor? Jamás lo vi en ti, el tiempo lo perdí No me explico por qué, en ti yo nada fui You would ever think my love would die And make you cry, girl Never did you think I'd ever leave Now it's goodbye, girl I may regret it, I don't know One thing sure, it'll never show ¿Por qué seguir, estar así, si no hay amor? Mi tiempo lo perdí, adiós mi amor Adiós Adiós